¡Ah! Esto es maldito penco hablando mierda, ja, ja. ¡Ey! En el redes, soy como pa' chino en Italia. ¡Ey! Código leyenda, si la saca de pusala. ¡Ey! Yo no soy gantel, pero los míos dan bala. ¡Ey! La fama me llegó muy pronto y no me lo esperaba. ¡Ey! En el redes, soy como pa' chino en Italia. ¡Ey! Código leyenda, si la saca de pusala. ¡Ey! Yo no soy gantel, pero los míos dan bala. ¡Ey! La fama me llegó muy pronto y no me lo esperaba. ¡Ah! Me busco los chavos, yo no tienen quico. Me mantengo alerta por los Federico. Si real y puro y también lo duplico. Pito la de que situación de mitos y yo la ratro y yo. Sé que tú sientes el terror, como pa' chino en Italia el mejor. Ahora me apodan Tomás Edinson, porque del trip parezco el inventor. Vine de nuevo, de ñame del jugo, parecen gallinas poniendo esos huevos. Hablan demasiado, ya lo conocemos. Mola pone a muerte y di que estás letero. Ojalá un manso colega. Pueden poner un GPS y ustedes no me llegan. Que yo corro, no se me sorprenda, te pasa. Y va a salir por Aliciotera. En el redes, soy como pa' chino en Italia. ¡Ey! Código leyenda, si la saca de pusala. ¡Ey! Yo no soy gantel, pero los míos dan bala. ¡Ey! La fama me llegó muy pronto y no me lo esperaba. ¡Ey! En el redes, soy como pa' chino en Italia. ¡Ey! Código leyenda, si la saca de pusala. ¡Ey! Yo no soy gantel, pero los míos dan bala. ¡Ey! La fama me llegó muy pronto y no me lo esperaba. ¡Ja! A tu jeva la tengo en su foque. Soy la foque para tu bloque. ¡Ah! Bro, conmigo no fuerces. Porque te vas a morir el día que me topes. El que yo controla en tu zona. ¡Ah! Loco, mis tigres, cuidado si te doblan. ¡Ja! A mí no me hablen de cara. Que toditos ustedes son mis sombras. Brando, pitoli, no saben usarla pa' que a la sur. Y si ustedes no saben, puyala. Soy la mafia siciliana, yo no soy un gantel. Pero los míos dan bala. Conmigo yo no hay quien pueda pa' lo que hacen drill. Va y que caduco su era. Controla a Jersey, soy lo que desean. Yo baje mi chelina, pa' tu corre no bajera. No me hagan tel, si se hablan de kilo. El mejor, atento al flow, tienen que mi chilo. Soy la cabra, no quieren decirlo a tendril. Tiene tu cabra conmigo. Soy la cabra, porque me llegó la fame. ¡Ey! Soy la fucking cabra, soy el dueño de este game. ¡Ey! Ustedes por mar y nosotros por la aeroplane. ¡Ey! No se comparen, niggas, que no somos de zen. ¡Ey! 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 ¡Ah! Emil, Frey, dímelo Alan. Indigo apoyando en los controles. ¡Ah! ¡Canden! Los tigres mías y en el bron. De lo que Kevin. ¡Liquid! Tírame el líquido a esto. ¡Ah! ¿Desde cuándo ustedes son drill? ¡Ah! ¡Ey! ¡Brr! ¡Ja, ja!